Hola, queridos conspiradores en casa, queridos conspiradores, amigos, bueno, pues la noche de hoy queríamos conspirar y recordar a una, para mí, bueno, igual no están ustedes de acuerdo, pero pues el chiste también es que no estemos todos de acuerdo, sería muy aburrido que siempre estuviéramos todos de acuerdo, pero este grandísimo pintor que fue Diego Rivera, no solamente por su obra plástica, sino también por su posición política, social y también, pues, por la debilidad que tenía, que yo comparto por las mujeres, esta debilidad de Diego para mí fue siempre muy contactosa, y la verdad. Está sobrevalorado. Sí, bueno. Hola, queridos conspiradores, es un hombre que alimentó un mito, él mismo durante toda su vida, se sabía, sabía que iba a ser más allá, a mí se me hace un gran pintor, pero también su vida es un mito que trasciende absolutamente todo, a él mismo incluso. A mí me parece un genio, además un genio que logró cosas que parecerían imposibles, ¿no? Comunista, acérrimo, un hombre duro, de muchas maneras, un salvaje también, porque era un salvaje, y luego ya diré por qué lo considero un poco un salvaje, y sin embargo, es para mi gusto el más importante de los pintores que hay en este país, o por lo menos uno de los tres más importantes. Gracias, en los diez segundos que me dejaste, pues ahorita platicamos de Diego Rivera y de muchas facetas que tiene, y sobre todo ese, él es creo que de los que despiertan la mexicanidad en los años veinte con José Vasconcelos como secretario. Pues salud, ¿no? Sí, salud, salud. Salud, doble salud. Sí. Salud. Salud, chicos. Salud. 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 Diego Rivera. Rico Rivera es uno de los hombres más discutidos de México. Su filosofía y sus convicciones chocan siempre con la sociedad. Pero más que el hombre debe interesarnos su obra. La obra de Diego Rivera es ya indiscutible. Reconocido en todo el mundo como uno de los más grandes pintores de este siglo, ha ganado para México la admiración más grande. Mayor respeto y mayor gloria que cualquiera otro mexicano contemporáneo Ha conseguido para su patria este hombre singular, este hombre venerado e insultado siempre con increíble pasión. Bueno, a mí lo primero que me llama la atención y que debo consignar aquí en este breve espacio es el nombre de Diego Rivera, ¿no? Porque es Diego María de la Concepción, Juan Nepomuceno, Estanislao de la Ribera y Barrientos, Acosta y Rodríguez. Es nada más, así se llamaba Diego Rivera, digo, es digno de subrayarse el nombre porque además... El nombre es más grande que su obra. Ah, qué barbaridad, de ninguna manera. No, hombre, claro que no. No, lo que sí es más grande que su obra es la cantidad de mezcla que había de culturas en su persona. Él es heredero de rusos, mexicanos, portugueses, es una mezcla impresionante. La vida de su familia llama muchísimo la atención. A mí me parece que el abuelo es el que llega de Rusia, por eso lo están aislados. Pero también imagínense que nace con un hermano gemelo, el cual muere cuando tiene dos años. Desde ahí la vida de Diego Rivera es excepcional. Sí, pero imagínate que hubiera dos Riberas, o sea, iguales. O sea, hubiera sido durísimo, era, tenía, se volvió famoso por las declaraciones primero antes que por los cuadros, que son sin duda los murales excepcionales. Pero en algún momento él dijo que comían niños porque decían que los comunistas comían niños. Y él dijo, sí, sí, yo una vez a la semana me como un niño. Entonces, bueno, todo el tiempo era un provocador nato, absolutamente. Ahora, fíjate, su padre es el que lo alienta al ateísmo. Él es ateo por el padre, pero él es el que empieza a infundirle el amor por los indios. Esta parte es importante porque fundamentalmente se ve reflejado a lo largo de su vida en su obra, en los murales. Los indios para él formaron una parte muy importante de su idiosincrasia. Y su madre, su madre, perdón, su madre era absolutamente religiosa, católica, apostólica y romana. O sea, hay que ver en qué confusión ideológica, religiosa crece este magnífico pintor. Claro, pero lo que tú subrayas de los indios tiene mucho que ver con su nana, porque cuando muere el hermano, el golpe tan fuerte para su madre es que ella decide que va a estudiar obstetricia. Y entonces a su hijo vivo se lo da a la nana. Y la nana se lo lleva al pueblo, Tarasco, y él dice después en estas declaraciones tan escandalosas, yo quiero más a mi nana que a mi propia madre, porque sentí su abandono. Y ahí también, digamos lo literal, mama esa energía del pueblo mexicano. Porque lo que tiene Diego Rivera, como algunos otros artistas, pero más él, es reflejar la energía tan potente que tiene el pueblo mexicano. En un mundo monocromático, es en el que nace el principio del siglo XX, Diego Rivera le mete el color de México, el color que ve desde niño, el color que está en las calles, en los flamboyanes, en las flores, en el folclor mexicano. Y bueno, yo creo que esa es una de sus grandes virtudes, ¿no? Redimensionarlo. Alejandro, perdón. Pero es muy importante mencionar, o sea, todo este asunto tiene que convergen en un momento en que México se está redescubriendo a sí mismo. No quiere decir que Diego Rivera hubiera traído desde niño, ah, quiero pintar la sandía y a los indígenas y el color de la tierra. Porque había pasado él por Europa. O sea, no traía esa sangre indígena y la fuerza de los pueblos prehispánicos en la sangre. Coincide con que Vasconcelos está haciendo su gran cruzada educativa en los años 20. Y toda, digamos que el gran mérito de esos cuatro años de Obergón fue haber redescubierto que México existía y que podía existir en el arte y que podía existir en la música y que podía existir en la pintura. Y entonces ahí es cuando vemos cómo no solamente él, sino toda esa generación de muralistas recuperan y empiezan, más bien no a recuperar, a redescubrir que hay un México que se puede pintar el México del maíz y del Chile y de los pueblos indígenas y demás. Claro, lo que yo me refiero cuando digo esa energía del pueblo mexicano, realmente no es que la traigan la sangre. Lo que hace es de su admirado José Guadalupe Posada, porque es bien importante la influencia que tuvo esto popular, esto del México, del pueblo, de la raíz. Y, como bien dices, Alejandro, pero se junta con esta cruzada que hizo el Estado postrevolucionario por darle una cara a ese México. Una cara que después hay que decir que se rompe también por el arte, que eso es lo maravilloso de las manifestaciones artísticas. Están para romperse, para reinventarse. Y después lo hace la generación de la ruptura de detrás de la nopalera, que es justamente con José Luis Cuevas. Pero me estoy adelantando muchísimo. Sí, pero a ver, es que antes que eso habría que subrayar que, por ejemplo, su paso por la academia fue definitivo. O sea, él va a la Academia de San Carlos. Yo sé que lo que voy a decir se va a escandalizar a mucha gente, pero el academismo que tiene Diego no lo tiene Frida. No de ninguna manera lo tiene Frida. Frida impacta emocionalmente por otras razones. Pero a ver, hay que ver que él fue alumno de José María Velasco, fue alumno de Rebúl. Y cuando va a Europa, pues nada menos que se codea con Picasso, se codea con Derain, con Braque, con Zárraga, con Modigliani, conoce a Polinar, conoce a Cocteau. O sea, hay que ver también la formación académica de este gran pintor, porque no es como decía, de repente llega y ahora voy a pintar esto. No, no, es un hombre que ya adquirió una gran técnica. Y esa gran técnica es fundamental. Perdón, volviendo a la lógica vasconcelista de la recreación de México, de la conversión de México en un Estado moderno, pero que simultáneamente recupere sus orígenes y raíces, tenían el mecenas perfecto, que era Vasconcelos, ¿no? Porque Vasconcelos, y cito textual, decía que el arte es la única salvación de México. Así, en 1922 se crea el Sindicato de Obreros y Técnicos, Pintores y Escultores, que integran, imagínense, en el 22, para pintar todos esos murales que les encarga Vasconcelos, esos muros que están en edificios públicos, Siqueiros, Rivera, Fernando Leal, Orozco, Fermín Revueltas, Jean Charlot. Pero no era solo una vanguardia estética, era una vanguardia política y social, y muy dura políticamente. Muy dura, pero además hablando también de Frida Kahlo, sí estoy de acuerdo que son estilos artísticos completamente distintos uno de los... No uno superior que el otro, para mi gusto. Lo que sí tienen como personajes de ese México del siglo XX, insisto, es esa fuerza, ese dinamismo, que como pareja tienen, porque además estaban en todos los ajos, estaban en la sociedad más alta, estaban en el tema político, cultural, social. Y Frida Kahlo hace que ese dinamismo, Diego Rivera lo explote también muy bien. Por eso no es José Clemente Orozco o Siqueiros del tamaño que llega a tener Diego Rivera, porque la figura de Frida Kahlo también hace que como pareja y como personajes políticos del siglo XX se amalgamen de una forma inusitada. Hoy por hoy siguen siendo una pareja de artistas sumamente famosos en el mundo y por lo que impactaron en la cultura mexicana. Pero fíjate, regresa Diego de su viaje por Europa en el último año del gobierno, bueno, de la dictadura de Porfirio Díaz. Regresa en 1910, ya en las goteras de la dictadura, y él no resiste todo lo que estaba pasando en México, porque ahí tienes también que él podría decir, pues yo estoy en contra de la democracia, pero no. Y por eso se regresa de nueva cuenta a Europa y ahí pasa 10 años. Él regresa hasta el gobierno de Oregón, o sea, se queda prácticamente otros 12 años en Europa. Y claro, desde un punto de vista plástico, técnico, artístico, pues adquiere unos conocimientos bárbaros. Creo que eso es lo fundamental, porque, por ejemplo, Orozco y Siqueiros, los dos militan en la revolución. Orozco, Siqueiros, acuérdense, tiene sus memorias. Me llamaban el coronelazo. Y luego Orozco también está por ahí metido. O sea, se quedan en México. Por eso yo creo que lo importante en el caso de Diego Rivera lleva esa vanguardia exactamente por toda la estilización de su propio arte y todo el aprendizaje que tiene en esos años en que, mientras aquí se está peleando todo, él está viajando por París y por varios lugares de Sudamérica. Y llega, yo creo que, con dos ideas muy claras. Primero, ese nacionalismo revolucionario que ya se respira en México desde la época de Obregón y que, insisto, y que lo vas a ver en todas las artes, impulsado desde luego por Vasconcelos y además con la posibilidad de que les dan los muros, que eso es extraordinario. Tú decías, Benito, el de 1922, la creación es el que está en el anfiteatro Bolívar, si no mal recuerdo, sí, en San Ildefonso. Y luego viene ya una interpretación personalicísima que no tiene nada que ver con el asunto de la mexicanidad, salvo por la interpretación histórica que será unos años después la historia de México en el Palacio Nacional. Claro que es una verdadera joya. Perdón, gracias a los amigos que nos escriben ALX, historias y cosas extrañas de la vida, dice tres cosas curiosas. Uno, tú, un hermano gemelo, ya lo dijo Isabel, se casó cuatro veces, hacia allá vamos, era tan radical que fue expulsado del Partido Comunista. Eso ya lo contaremos también, gracias ALX por escribirnos. Oye, este tema que tenía con las mujeres, hay un análisis muy interesante, alguno de los biógrafos que han escrito sobre las mujeres, él fue un hombre sumamente consentido, cuando se reúne ya con su familia que tuvieron más hijos, la madre supera la muerte del hermano gemelo, luego muere otro hermano, pero tiene otra, en fin, llegan a la Ciudad de México y se da cuenta que él es absolutamente consentido de nanas, de su hermana María, de su propia madre, eso va a ser siempre que es un personaje totalmente egocéntrico y un personaje tanto misógino, bien importante. Misógino y machín. Ahora hablaremos de eso. Salud. Salud. En la luz de esta casa vive un pintor. Su colección de ídolos y juguetes populares nos indica que su dueño ama la tradición y el arte de los creadores más humildes de su patria. La cama que el pintor acaba de abandonar nos revela que el artista es un hombre modesto, amigo de la sencillez. Su capa y su sombrero nos dicen que el maestro está en su estudio para mostrarse ante nosotros tal como es en su más íntima verdad. Los pinceles de Diego Rivera desmesuradamente inquietos van formando un nuevo mural. Así traza la historia del teatro en México. La trágica presencia de los emperadores tiene que convivir en esta obra con indígenas de siglos muy lejanos. Los encendidos ojos de Zapata parecen mirarlos con tembloroso rencor. ¿Acaso Diego en este mural ha detenido sus pinceles en las fronteras del pasado? No. También ha retratado a un gran artista de esta época. Bueno, yo creo que es importante ver cómo el propio Diego tiene confrontaciones porque le gustaba la provocación igual que le gustaba a Salvador Novo. Por eso cuando decía Octavio Paz Salvador Novo no escribió con sangre sino con caca. Imaginen ustedes qué expresión de Octavio Paz y claro sí las provocaciones entre ellos porque eran además muy agudos Salvador Novo tenía una agudeza brutal y claro Diego Rivera llamó a Javier Villraudioti y a Carlos Pellicer les decía los anales o sea hay que ver nada más qué manera de expresarse entre ellos mismos el pleito entre Salvador Novo y sería para una obra de teatro que ya de alguna manera la escenificaron con las críticas entre ellos de Salvador Novo y Diego Rivera si de veras es para la historia de este país. La homofobia de Diego se fue contra todos los contemporáneos que eran unos genios Cuesta, Villarrutia, Gorostiza, Gilberto Ogo, Enteguicer o sea arrambló con todos jotitos los llamaba o sea perdón era horrible y Novo hace un soneto si no les importa por un trozo de un soneto que es maravilloso Novo le contesta y Diego el comunista distinguido que maneja el pincel moderno y que es tan buen pintor como marido por el largo desfile hacia el infierno en homenaje al desaparecido aporta una corona en cada cuerno pues la revolución todo lo premia con aproximaciones y reintegros y la cena fatídica de negros está por terminar y el tiempo apremia era agudísimo Novo tenía una espada por pluma claro ahora también también nos dice Octavio Paz que a los mexicanos nos gustan mucho las mentiras porque nos gusta mucho la fantasía entonces todas estas vidas y esta personalidad que tenía Rivera también aventaba bueno esto no es ninguna mentira lo que tenía contra los esta generación y esa homofobia que tenía Diego y esa misoginia es cierta pero también le echaba leña al fuego a ese personaje que a él le gustaba que fuera así escandaloso y lo mismo Frida porque podían estar en la revista Vogue podían estar en la revista Life pero al mismo tiempo era un comunista absolutamente recalcitrante y era muy contradictorio en todo sentido su vida y efectivamente por ejemplo para mí me gusta mucho esta parte de los 20 porque ahí podemos ver por primera vez una interpretación de una historia oficial que se estaba elaborando y se estaba escribiendo en esa década de los 20 con los gobiernos por revolucionarios si tú analizas claramente el mural del Palacio Nacional te das cuenta que es una visión totalmente maniqueada de la historia el México virreinal es absolutamente explotación una inquisición que se la pasa torturando y explotando los látigos de los encomenderos es decir la típica visión con la que luego creceríamos y que terminaría por negando 300 años que ocurrieron y que existieron y que ahí están sin ser conocidos porque de todas maneras hoy seguimos teniendo 300 años de historia novo hispana que prácticamente nadie la conoce exactamente por ese tipo de visiones totalmente maniqueas lo cual no quiere decir que sus murales en Palacio Nacional no sean verdaderamente una joya del arte mexicano espectacular perdón pero ese Hernán Cortés sifilítico que aparece en algunos de sus murales también está absolutamente sesgado y lo que dices Alejandro estoy completamente de acuerdo siguen llevando a los niños a ver lo bueno y lo malo que eran los españoles no es no es no es un pintor costumbrista no es este no a ver ya servo la bronca en internet también M. Escher que se firma así mismo como Escher le mandamos un gran saludo y por ahí que nos manda un cuadro dice con todo respeto no estoy de acuerdo en que Diego Rivera sea el mejor pintor de México plástica y artísticamente aportan más Siqueiros y Orozco la obra de Rivera es muy plana yo no estoy de acuerdo pero adelante me parece muy bien luego Loren y A. lo preguntan si el mural un domingo en la Alameda el paseo de una tarde domingica en la Alameda es un reflejo del México de la época yo digo que sí y de muchas épocas no y además yo creo que lo padre de ese mural es exactamente todos los elementos que después los puedes deconstruyendo el mural puedes sacar bueno simplemente de ahí salió ya propiamente la Catrina a la que le dio vida Diego Rivera aunque era una creación de José Clemente digo de José Guadalupe Posada y por ahí hay una en el mismo mural de Sueño en una tarde dominicana en la Alameda Central por ahí se ve a Diego Rivera Niño junto al Globero me parece y no solamente eso sino que pone un letrero que dice Dios no existe es el más gráfico de sus murales ese mural es magnífico justamente refleja muchas cosas que él traía y están su madre aparece ahí la Catrina la admiración por José Guadalupe Posada ahí está esa energía del pueblo mexicano de la que yo hablaba Paco sí pero qué tal la provocación de poner Dios no existe y la provocación de poner en un mural en los papás en Rockefeller Center pone en el mural que le encarga Rockefeller que se lo pagan muy bien pone a Lenin pone a Marx en la capital del capitalismo perdón capital del capitalismo bueno pues sí pone nada menos que esos personajes cuando Rockefeller ve esto pues no lo puede creer y lamentablemente Rockefeller ordena la destrucción del mural creo que ahí pero no pero fue pero lo podemos ver está en el museo del palacio de Bellas Artes ese mural fue fotografiado por sus ayudantes y es el mismo que está en el museo del palacio de Bellas Artes lo interesante es el comunismo chaquetón que era Diego Rivera porque sí se va bien pagado bien comido y bien vestido a trabajar para Rockefeller pero por otro lado vive el comunismo desde 1919 por supuesto lo mismo que era el amantísimo esposo que en total dura 24 años casado salvo los meses del divorcio con Frida pero que se atreve a ponerle el cuerno con su hermana entonces era un hombre que no tenía límite alguno ni sus ideas ni en el tema personal un tipo con energía grande muy 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 grande un día va a Frida a casa de su hermana Cristina volviendo a lo que tú dices Chávez y se encuentra con que su hermana Cristina tiene los mismos muebles que él tenía en su casa cuando Diego iba a comprar muebles decía unos para Frida y otros para Cristina entonces tenía los mismos muebles y es cuando ella descubre Frida descubre que bueno tiene relaciones amorosas Diego que además le decían carasapo porque tú dijeras que era era pues muy muy guapo muy bien parecido no es cierto era un hombre muy grande muy muy grueso muy feo pero además bueno tenía un poder seductor brutal porque ahí se aprendió muy bien que el talento y la personalidad mata carita absolutamente él mismo se dibujaba como sapo no tenía ningún problema a ver Oscar Hernández Montiel dice discúlpenme pero para mi gusto José Clemente Orozco es el mejor muralista que ha tenido México bien un voto para José Clemente yo me sumo a esa emoción yo no yo sigo pensando que Diego es mucho mejor pero bueno está bien que discutamos un abrazo muy fuerte a Arely y a Lupe hasta Morelos este quien más por aquí tenemos hay una escena muy interesante con Lupe Marín que era su esposa cuando llega al estudio de Diego y ve que hay una estudiante norteamericana preciosa a la que Diego está dibujando completamente desnuda y entonces Lupe se vuelve loca del coraje va por un cuchillo y empieza a romper todas las telas que estaban ya bueno obviamente pintadas por Diego y el horror que le produce a Diego ver que está rompiendo todos los óleos y la detiene en un ataque de furia y de celos imagínense nada más que relación tan tormentosa como también la mujer aquella rusa con la que le da una puñalada a Diego en el cuello estuvo a punto de cercenarle la yugular se salvó de milagro o sea si era un hombre un tanto cuanto escandaloso está muy claro pero ahora también porque en su vida en su vida íntima sufre la muerte de uno de sus hijos una hija muere por el frío por la pobreza una hija que tuvo con Angelina Veloc realmente tampoco conocemos muy bien el corazón íntimo porque él vivió un personaje él armó todo ese personaje lo mismo Frida cuando tú vas a visitar o la casa estudio que está en altavista o vas a la casa azul en Coyoacán viven una una vida para afuera una vida montada de alguna forma bueno déjenme contarles rápidamente que yo tuve la enorme fortuna de poder ir a finales de los 80 con un grupo de periodistas mexicanos a Detroit a la reinauguración de algunos de los 27 paneles que Ford le había encargado a Diego en Detroit llamada la industria de Detroit y estuve en la reinauguración de 5 de esos paneles y es de quedar con la boca abierta otra vez la lógica muy cercana al estridentismo de alguna manera o sea pensando en la revolución industrial junto con la revolución cultural que estaba creando esa revolución industrial ahora uno de los peores castigos que sufrió Diego en su vida yo diría que fue tal vez el peor es cuando le dio cáncer en el pene y esto sí para él fue una tortura que para qué les digo porque es invención Paco hombre es invención lo curan los rusos lo curan los ruenos no no cloro para curarse no no como no no lo curan los rusos perdón perdón dicha no 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 que con Dolores Olmedo también surge esta que al final de sus días eran amantes siempre tuvo esa esa historia siempre estuvo alrededor de ellos dos tenía cáncer de próstata y al final de sus días la pasa en la casa de Acapulco de de esta mujer de Dolores Olmedo eran grandes venga cuando muere Frida Kahlo le ponen una bandera del partido comunista mexicano y corren a Andrés y Tuarte de Bellas Artes por ello el grado de censura en el ámbito de la cultura si bueno tenemos que ir gracias a todos los que nos escriben a los que están ahí con nosotros a los que votan a los que opinan por favor millones de gracias gracias a ustedes saludos que tengan buena semana nos vemos la próxima en vivo también venga en vivo adiós chau